La imagen de él, deslumbrante para mí. Todo de blanco estaba, vestía muy bien, era muy elegante. Cuando iban a tocar, salían como las elecciones, un ómnibus y subían todos, y él se agachaba para ver si todos estaban con el mismo color de medias. Fue el emblema de la oportunidad de esta ciudad de Buenos Aires, que a los que vivíamos en el interior nos cautivaba, ese personaje que todo el mundo se emocionaba al escucharlo, se emocionaba al verlo. Con tres notitas en la mano izquierda y el pucherito acá, y les llegaba al mundo. Era una cosa impresionante la ternura, la gusura que tenía el gordo. Tenía tan claro lo que quería. ¡Gracias! ¡Gracias! Troilo nació en el barrio de Labasto. El 11 de julio de 1914. Es un pibe que es hijo de un carnicero de barrio, que muere muy joven y deja a una chica viuda con algunos hijos. Y la piba, la madre, abre un criusco para terminar de criar a los hijos. Me imagino que ya por el año 24 o 25, con 10 años, Pichuco escucha el tango, que ya era muy importante. Existía Julio de Caro, Precedo con la orquesta, Cobián y Gardel había grabado esta canción desde el año 17. Así que había un panorama tanguero. ¡Gracias! 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 en la vidriera y la madre fue y el hombre se lo vendió a prestaciones. Y el pibe loco con el bandoneón, creo que pagó más una cuota nada más y el tipo cerró el negocio y se fue nunca más. Al año siguiente empezó a estudiar como pudo con algunos profesores del barrio. Imaginemos que en aquel momento eso era muy habitual, profesores de bandoneón o de cualquier otro instrumento que en realidad no eran profesores decididos, quizás eran músicos que le podían enseñar alguna técnica para tocar. Y comienza a vincularse con los grandes maestros que ya ven en él ese músico joven, atento. Empezó a trabajar en los conjuntos típicos de la época. Tal vez el más importante ha sido el de Bardaro Pugliese, porque el vino Bardaro y Osvaldo Pugliese fueron dos renovadores del tango. Y eso lo llevó a Troilo además después a trabajar con la orquesta más importante de la época, que era la de Julio de Caro. Así que Troilo de alguna manera, ya desde los primeros pasos en el ámbito musical porteño de esa época, estuvo rodeado de los mejores. A punto tal que llegó a estudiar bandoneón con Pedro Mafia, por ejemplo. Y eso está en el estilo bandoneonístico de él. Es decir, Mafia tenía un sonido más bien intimista, taciturno como él. Y yo creo que ese sonido Troilo lo tenía en la mano izquierda particularmente. Y en la derecha tenía el sonido del otro Pedro, que fue el Pedro Laurens, que era un sonido más brillante y más, no sé si aguerrido, pero sí más vigoroso. Lo que hace Troilo es la síntesis de esos dos sonidos. Y por eso es el músico que logra, de alguna manera, iniciar el camino hacia el tango moderno. Y por eso es el músico que logra, de alguna manera, iniciar el camino hacia 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 el camino. Y por eso es el músico que logra, de alguna manera, iniciar el camino hacia el camino hacia el camino hacia el camino hacia el camino. Y por eso era el camino hacia el camino hacia el camino hacia el camino hacia el camino, hacia el camino 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 hacia el camino. Y que aparece Troilo ahí, dos escenas. Ahí tenía más o menos, ahí tendría 19 años. Y uno lo ve y ya era Pichuco. Tobin Juneau. Troilo, ubicado en el centro de la teleimagen, va a un tiempo diferente con esto. El fraseo musical de Troilo es el fraseo de su gestualidad. La forma en que él mueve la cabeza, en que él cierra los ojos, en que él concentra la mirada en un punto, eso forma parte de un lenguaje diferente que creo yo tiene que ver con una concepción del tiempo interior diferente en Troilo y que tiene que ver con un dominio de la gestualidad que solamente un gran director, como fue él, podía tener. Ya estaba el director ahí. Y a partir de 1935, con la aparición de la nueva orquesta de Juan D'Arienzo, el sonido del tango, el ritmo del tango va a cambiar. Las orquestas que tocaban de una manera más lenta y más para ser escuchadas se va a transformar en una cosa más de compás y de ritmo, donde también hay lucimiento de violín, de piano, de bandoneón, pero todo va a ser a ritmo. En ese contexto, Troildo debuta con su orquesta, debuta en un cabaret. En aquella emblemática Huat Marabú, que el dueño había puesto en la puerta un cartel que decía esta, la Huat Marabú, la Huat de más alto rango, donde Pichuco y su orquesta le harán bailar buenos tangos. Dentro de la orquesta había un sastre, que era Francisco Fiorentino, el cantor. Y había un violinista, que era de la colectividad judía, que se llamaba Pedro Shapochnik, que les conseguía las telas. Entonces, ¿qué hicieron? Había que vestir la orquesta. Y la vistieron con lo mejor. Se llevaron unas telas hermosas. Pichuco se hizo hacer con Fiorentino los famosos chalecos cruzados, esos smoking, y se presentaron. Y cuando arrancó la orquesta, era un brillo. Todos con los zapatos nuevos, el traje, todos jóvenes. Y Pichuco decía una frase cuando salían al escenario. Colinos, muchachos, colinos. ¿Qué quiere decir colinos? La orquesta de Pichuco sonaba como eran ellos. Sonaba vital. Ellos se llamaban de Pocholita y Pocholito. Era el nombre que se habían dado. Cita nace en la frontera entre Turquía y Grecia. Y la abuela que la trajo de su Grecia natal era la matriarca. Casamentera. O sea, si te miraba te decía, te voy a presentar a un muchacho. Entonces paseaba a sus nietas por todos los lugares. Entonces, desde el sábado, después del mediodía, hasta el domingo a la noche, las nietas andaban circulando por todos lados. A la noche bailando tango, a la tarde del domingo paseando por el centro de Buenos Aires y demás. En uno de esos paseos, con cita, pasaron por donde estaba Pichuco. Y dice la leyenda que se vieron, se sonrieron y nunca más se separaron. Hay un fenómeno muy interesante que se da desde fines del 30 a todo el 40, que es la aparición de la figura del cantor en la orquesta. El nombre del director con el cantor. Y el claro ejemplo de ese protagonismo lo da Troilo con Fiorentino. Cantó con Cobián, cantó, incluso intervino en la orquesta de D'Arienzo. Pero en realidad, con ninguna orquesta, Fiorentino alcanzó el nivel de excelencia que con Aníbal Troilo. Encontró en la emoción de Fiorentino una forma, una cualidad, que debía ser modelada para poder brillar. Y la hizo brillar. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayullo del suburbio su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez hasta en la infancia su voz y alondra, como ese tono triste del callejón. O acaso aquel romance que solo no... Pues en todos esos años 40 va increyendo, en la orquesta se suman otros cantores. Aparece Alberto Marino. Cuando se va Fiorentino, junto con Marino, Florial Ruiz. Con Florial Ruiz hizo lo mismo. Con Rivero, por ejemplo, hay algo muy interesante con Rivero. Solamente un músico como Troilo podía hacer con Rivero un repertorio que prácticamente a nadie se le hubiera ocurrido. Porque, primero, la voz de bajo de Rivero, que había sido rechazada cuando cantaba con Salgan en la década del 40... Le decían a Salgan, su orquesta es rara y el cantor es peor. Y Troilo se llevó a ese cantor que no lo aceptaba en ningún lado... Y lo hizo cantar... Le hizo cantar Sur. Paredón y después Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya, las playas y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Esta larga década del 40 también coincide con el pasaje de la Argentina a un gobierno peronista y a todo lo que eso acarrea también. La exaltación de lo popular, la exaltación de la música y la exaltación del tango. Troilo tuvo un gran talento para componer con poetas. No lo hizo con muchos. El primer gran poeta con el que compone Troilo es José María Conturzi. El hijo de Pascual Conturzi. El otro es Homero Manzi. El barrio tenía toda una estética y una poética en sí misma, cada barrio. Y Manzi y Troilo sentían eso. Entonces se escriben barrio de tango, que lo canta Fiorentino. Después se escriben romances de barrio. Otra vez aparece el barrio. La cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde la carta de pulso febril. Y mintiendo que no, jurando que sí. Hay una amistad muy profunda y muy grande. Para Troilo, Manzi es su hermano mayor. Por culturas compartidas, por momentos. ¿Qué recuerda de esas voces? ¿Qué nombres recuerda? Y miren, en realidad todos. Porque usted sabe que esto es como los hijos. Uno los quiere a todos por igual. Era una bohemia, pero que consistía en tener las antenas bien paradas, y bien conectadas y sintonizadas, en la sensibilidad de su pueblo. Y después se despiden con Dijepolín, que es un tango dedicado a Dijepolo, obviamente, a quien amaban. Y está la anécdota de que le pasan Manzi los versos a Troilo por teléfono. Y Troilo le hace escuchar la música por teléfono, porque Manzi estaba internado. Eso era la devoción de dos amigos por otro. Uno que se estaba ya yendo de la vida, que era Manzi. Y Dijepolo que también sabía, o quería morirse, porque a final de ese año 51 se murió. Así que Troilo se queda en una Buenos Aires con menos amigos. Y cuando muere Manzi, aparece Catuero Castillo. Con el que hacen la última curda, por ejemplo. ¡Lástima, abandoné hoy mi corazón! Tu ronca, maldición, malera. Tu lágrima de ron, me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Yo sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, es una curda nada más. El comienzo de, podríamos decir así, de una decadencia popular en el tango, se da para mí a partir del 55, de la caída de Perón. Creo que es una fecha, sí, muy clara. Porque hay como toda una época que se borra también. La aparición del rock, por un lado, es muy fuerte en esto. Porque lo popular había virado hacia ahí. Y también se estaba instalando una idea que el tango y esa cosa popular que tanto había alentado el peronismo, sobre todo, era una cosa de otra gente, de otra época. Evidentemente, la orquesta no trabaja tanto como antes. Y Pichuco, a partir de 1954, que él hace El patio de la Morocha, crea una fórmula fantástica con Roberto Grela, que es el Cuarteto Troilo Grela. Esto del Cuarteto es la idea de menos músicos y mayor posibilidad de trabajo. Porque es más fácil ir con dos guitarras, un contrabajo y un bandoneón. Pero la orquesta siempre estuvo activa. Nunca la dejó de tener, no la disolvió nunca. Al contrario, siempre fue incorporando. Cuando se iba a algún músico, buscaba al mejor que podía poner en el lugar del que se iba. Yo empiezo en el 63, en el 63 como peón, digamos, como bandoneonista en la fila de Pichuco, de la orquesta. Y, en esos años, yo empiezo a escribir lo que ya venía escribiendo de mozo, que era la composición, y escribir para orquestas. Pichuco era un gran músico. Ahora, él no escribía las orquestaciones. Él no hacía los arreglos. Pero sí agarraba una goma grande así, para borrar todo lo que no le gustaba. O sea, que cuando probaba el arreglo, decía, no, 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 no. Esto no. Esto va en dos. Esto va en cinco. No, esto. Así no. Sabía lo que pertenecía a su mundo troyo. Por lo tanto, él sabía discernir perfectamente lo que no era de él. Se grababa cuando se debía grabar, decía el arreglador. Tenía razón, Pichuco. O sea, tenía razón. Lo invitan a la RCA a una sala, se llama, mezcla. Le querían hacer escuchar anticipadamente un homenaje que había hecho Francine y Espósito, cantando el polaco Gózeneche. Un tango que se llamaba Ese muchacho Troilo. Bueno, cuando termina la grabación, el primer comentario que hace, que pregunta, él pregunta, ¿de quién es el arreglo? Y ya comentí que el productor le dice de Garelo. ¿Cuál Garelo? ¿El que está conmigo hoy? Sí, el que está con usted. El domingo siguiente de ese episodio, paso por el café al lado de la radio en la calle Uruguay, y me dice, venga, ¿usted escribió en el arreglo de tal, 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 tal cosa para el polaco? Sí. ¿Quiere escribir para mí? Así que yo volaba en una cosa. Era muy, muy fuerte. Además generoso. No he visto una persona más generosa que Pichuco. Tan generoso es que se ponía feliz cuando le aplaudían a sus cantores y a sus músicos. Yo un día le pregunté, gordo, yo tengo este solo. ¿Cómo lo quiere? Me miró y me dijo, pibe, usted tiene, ponga. Me dio amplia libertad para hacerlo como yo quería. Y en ese momento dije, qué felices se deben haber sentido todos los pianistas de Pichuco que pudieron hacer lo que ellos querían y Troilo no dejó de ser Troilo nunca. y Pichuco muy travieso. Era un generoso, amoroso, pero la vida le tiraba. El gordo tomaba a Oles Muller. Era un tipo que le gustaba el gubisqui y no importado, nacional. Entonces, claro, el gordo, como era un tipo tan generoso, todas las mesas, en todas las mesas, todos los mozos, le guardaban siempre una copita escondida para que cuando pasara, si pudiera, ¡pah!, se la mandara el gordo. Le gustaba disfrutar de la vida, se cuidaba, pero había ciertas cosas que a él lo podían. A finales de los 60, seguía grabando, pero menos, a él que le gustaba escribir y que escribía muy bien, Pichuco escribe un poema que se llama Nocturno a mi barrio. Mi barrio era así, 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 es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carruña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de Yacumín, y que jugó siempre, dejás izquierdo la mío, siempre, siempre, tal vez, va a estar más cerca de mi corazón. La gente detecta cuando vos sos vos o cuando estás haciendo un personaje. ¿El gordo era el gordo? Él era sus tangos, su orquesta, sus cantores, él era todo. Entonces, en ese personaje público, en ese artista que se subía al escenario, estaba todo lo que él mostraba y, a su vez, estaba todo lo que los de abajo querían ser. Los que iban a bailar con Troilo, querían ser como Troilo. Creo que eso es lo que lo ha hecho más popular, el querer ser como este hombre que tenía el talento por un lado y que tenía la bondad por el otro. Pero, una de las tardes más maravillosas que yo pasé en mi vida, ya una de las últimas que estuve con él, él se había operado y lo fui a visitar y nos pasamos la tarde sentados en dos sofacitos que tenían en el living comedor, frente a la ventana del departamento, en silencio, viendo el sol entrar por la ventana. La experiencia de estar escuchando el silencio con Pichuco una tarde, es algo que no me lo consigo olvidar. ¿Troilo a qué le tiene miedo en la vida? A Troilo. ¿Y Troilo por qué le tiene miedo a Troilo? Ahora se está portando bien, Troilo. Estábamos haciendo una temporada en el Teatro Odión con Pichuco y se estaba portando bien, se estaba cuidando. La griega lo cuidaba más que nunca, lo tenía ahí cercadito, lo llevaba al teatro. Pero claro, el gordo había hecho muchas travesuras y el físico alguna vez te pasa factura. Tocó esa noche de sábado, se subió al auto, saludó a Garelo, que era en ese momento su orquestador. Se saludaron, se fueron con Cita a su casa y al otro día se descompuso y al otro día se murió. El 18 de mayo del 75. Cita cuando muere Troilo. De algún modo también lo dijo de una manera extraordinaria en una entrevista que Troilo se había llevado todo su aire. la había dejado sin aire, ya no tenía aire. una vez me preguntaron, ¿qué se siente tocar con Troilo? Y yo dije una barbaridad. Y es lo más parecido a tocar con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!